Hoy, en El Explicador, un estudio revela que el proceso de envejecimiento no es disparado por el genoma humano, sino por un viejo aliado de nuestras células. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el proceso que permite que las neuronas se enlacen para formar estructuras complejas puede ser explicado con la ayuda de un principio matemático simple. Este principio puede ser aplicado a redes neuronales con consecuencias imposibles de calcular. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.